En esta ocasión vengo a contarte de la tanda de descuentos exclusivos que hay en PlayStation Store con casi 300 artículos seleccionados, de los cuales poco más de 200 son juegos completos que llegan a tener descuentos de hasta un 80%. Primero que nada no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta ahorrar dinero en videojuegos, aunque pues siempre estés buscando los de 5 centavos que sean triple A y que acaben de salir de preferencia. No entiendo por qué hay gente así y no creo que lo digan en serio y si lo dicen en serio, wow. A lo largo del video estarás viendo este icono que es mi sello dorado de aprobación del canal, el cual otorgo a los juegos que yo considero que son una chulada, es decir, son mis recomendaciones personales. Además estarás viendo este mensajito en los juegos que se incluyen en los catálogos de PlayStation Plus, Extra Deluxe y Premium y no olvides revisar nuestras listas de reproducción de reseñas sin spoilers o reseñas e impresiones sin spoilers y de el backlog de Fru. Para que te enteres de esos juegos que te llaman la atención, digas ok, quiero saber un poco más de ellos, por ahí lo puedes checar y probablemente te hará que tengas una idea, por lo menos te ayude a tener una decisión mejor informada. Y los más destacados en esta ocasión son Para PlayStation 5 y PlayStation 4 WWE 2K24 edición de lujo desde $74.99 Suicide Squad Guilty Justice League edición digital de lujo a $40 Tom Clancy's Rainbow Six Siege edición operador en $31.99 Dirt 5 por $11.99 A Way Out desde $6 Mortal Kombat 11 aparentemente tiene descuento, pero no tengo forma de checarlo Porque para poder checar el precio necesitaría tener una cuenta con PlayStation Plus al menos del nivel extra y no haber reclamado Mortal Kombat 11 del catálogo de juegos oscuros de PlayStation 4 y PlayStation 5 Y pues obviamente no voy a sacar una cuenta con PlayStation Plus Extra que no voy a utilizar Dead Island 2 edición de lujo a $37.49 Vanisher's Ghost of New Eden en $48 Mafia 3 Definitive Edition por $9.89 Grand Theft Auto V edición premium y tarjeta Gran Tiburón Blanco desde $20.24 Batman Arkham Knight mismo caso que en Mortal Kombat Marvel's Midnight Suns edición digital más a $20 Crysis Core Final Fantasy VII Reunion edición digital de lujo en $34.99 PGA Tour 2K23 edición de lujo por $25 Giant Light 2 Stay Human Ultimate Edition desde $59.39 For Honor edición oro a $15 Don't Starve Together console edition en $4.49 Mafia 2 Definitive Edition por $9.89 Batman The Telltale Series desde $7.49 A Plague Tale Innocence a $12 Pac-Man Megatunnel Battle Chomp Champs edición de lujo en $23.99 Planet Coaster edición premium por $18 El paquete de Red Dead Redemption 1 y 2 desde $54.99 Sid Meier Civilization VI edición platino a $12.49 Dark Siders War Master Edition en $4 Dark Siders 2 Definitive Edition por $6 O la colección con ambos juegos desde $7.99 Dark Siders 3 igualmente a $7.99 Y Dark Siders Genesis también en $7.99 Expeditions a MudRunner Game edición año 1 por $56 Bioshock Infinite The Complete Edition desde $8 Dark Siders 2 Ultimate Edition a $5.99 La edición de lujo de Jurassic World Evolution en $11 La primera y segunda temporadas completas de The Walking Dead por $3 cada una Sniper Elite V2 Remastered desde $3.49 Dark Siders Rally del cual tampoco puedo ver el precio Injustice 2 Legendary Edition a $6 Rabbids Party of Legends en $9.99 Tormented Souls por solo $2.99 Control desde $7.49 Oddworld Soulstorm Enhanced Edition a sabe cuánto Empire of Sin edición de lujo en $12.49 Tom Clancy's Rainbow Six Extraction edición de lujo por $15 American Fugitive desde $2.99 Son of the Enders The Second Runner Mars a $6 The Ascent Cyber Edition en $13.49 Metal Gear Survive por $18 Marta is Dead desde $11.99 Zombie Army Trilogy a $5 Sniper Ghostwater Contracts 2 Complete Edition en $12 Childs of Iron por $7.49 Amnesia Rebirth desde $3 Commandos 3 HD Remastered a $22.49 The Laying of Legacy HD Remastered en $40 LEGO 2K Drive Edición Genial por $29.39 Resident desde $18.00 Guitaria Fables a $4.99 Cities Skylines Majors Edition en $20 Disciples Liberation edición digital de lujo por $30 Dungeons 3 desde $14.99 Metal Max Scenery Burn a $10 Dust Diver en $8.74 Classified France 44 edición de lujo por $26 Our World Is Ended desde $12.49 Maglam Lord a $8.00 Labyrinth of Sengetsu en $13.49 Y Trinity Trigger edición de lujo por $25 Y para PlayStation VR 2 Green Hell VR desde $17.99 Recuerden que esta es una selección mía y solo menciono juegos completos que pueden o no incluir contenido extra Estas rebajas estarán disponibles hasta el próximo 26 de junio al terminar el día Y lamentablemente son exclusivos para miembros de PlayStation Plus Si no son miembros de PlayStation Plus no van a poder comprar nada Ahora surge normalmente una pregunta o constantemente una pregunta que es Oye ¿Y puedo hacerme miembro de PlayStation Plus por un mes y comprar un juego de los que están en rebaja Y conservarlo? La respuesta es sí Lo puedes conservar para siempre Pero si ese juego de paga tiene un Online No vas a poder jugar online a menos de que tengas PlayStation Plus A diferencia de los juegos free to play Que esos no requieren de una membresía O suscripción a PlayStation Plus Y antes de que se me olvide quiero hacer una recomendación en un título que a mí me encantó Me parece que retoma mucho o más bien es una oda a lo que fueron los juegos de terror de finales de los noventas Silent Hill, Resident Evil, Clock Tower, se llama Tormented Souls Y me parece que ahora que está en $2.99 es el precio más bajo de todos los tiempos Lo estoy diciendo en memoria para que luego no vengan a decir Es que costó $2.98 una vez hace 300 años En una oferta de fin de semana que duró 24 horas Pero si tienen la oportunidad aprovechen por ese Tormented Souls Si es que quieren revivir esos momentos de antaño Porque tenemos otra vez las cámaras fijas Tenemos digamos estos controles que resultan de repente un poco complicados Tiene su dosis de puzzles que puede ser un poco abrumador en ocasiones Y algunas mecánicas ahí para eliminar ciertos enemigos A mí me encantó y lo recomiendo muchísimo Si necesitan agregar saldo a su monedero virtual de PlayStation Store para adquirir juegos o membresías de PlayStation Plus Contamos con 3 enlaces de afiliados completamente confiables en la descripción del video En EVA con códigos para hasta 30 países y regiones distintas Incluyendo tarjetas para cuentas mexicanas, argentinas, chilenas, colombianas y peruanas En Play Asia encuentran tarjetas de regalo internacionales para un total de hasta 40 países distintos Con códigos exclusivamente para cuentas mexicanas Solo que en este sitio les pido que por favor utilicen mi código de creador Fruz Gaming para apoyar al canal con sus compras Con esto hemos llegado al final del video Espero que te haya sido útil la información No olvides suscribirte al canal Dejarme todos tus pulgares arriba Comentarios, compartir este video con más personas para que se sumen a esta comunidad hermosa Y espero verlos en la próxima Yo soy Fru y esto es Fruz Gaming Channel ¡Vike! ¡Gracias!